Música Hemos leído un decreto sobre el que pediremos a usted su opinión sobre la regulación de las protestas Larguísimos considerandos todo el gobierno cumpliendo decisiones de los jueces parece que los jueces se cansaron de ser jueces y se dedicaron a administrar y a darle órdenes al poder ejecutivo pero cual es la opinión suya que es la que nos interesa doctor Nieto Doctor Londoño voy por partes lo primero efectivamente ese decreto que regula lo que se ha empezado a denominar como la protesta social es resultado de una tutela y que lo sea solamente demuestra que esa figura que era fundamental desde la constitución del 91 para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ha pervertido su naturaleza y su función porque no tiene lógica ninguna, no tiene sentido y para eso no fue creada esta acción que se regule la tarea del ejecutivo en relación con las protestas y la función de la policía en ellas a través de una tutela para eso ni se creó ni se puso en marcha la tutela lo que es claro es que, y ese es el segundo punto los jueces están ejerciendo competencias y funciones que le corresponden a otras ramas del poder público si usted me permite usar la palabra están usurpando funciones de las otras ramas del poder público y eso lo hacen a través de las sentencias en los procesos judiciales o como en este caso a través de decisiones de tutela y para no quedar metido entre las varas que produce el incumplimiento de una tutela al gobierno no le queda sino cumplir lo que ella ordena aunque esté por fuera de las competencias de la tutela misma y lo que le corresponde a los jueces porque, y es el tercer punto es solamente el presidente de la república a quien le corresponde como jefe de estado y como jefe de gobierno dirigir la fuerza pública y disponer de ella y además conservar en todo el territorio del orden público y restablecerlo donde fuera turbado es solamente al ejecutivo a quien le corresponden esas funciones no le corresponden ciertamente a los jueces y menos a través de las acciones de tutela el cuarto elemento a resaltar es que la óptica del decreto es por lo menos cuestionable se centra en el derecho a protestar pero olvide los derechos y libertades de los demás ciudadanos cuando usted lee el contenido del decreto se dará cuenta que está permanentemente pensado y estructurado para garantizar el ejercicio de derechos, reuniones y manifestación pública y pacífica y eso está hasta ahí muy bien pero olvida para todos los efectos la intervención que es necesaria para la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos y además la intervención que sea necesaria para la protección de la seguridad nacional y de la seguridad pública y el orden público en Colombia usted no puede hacer un decreto sobre manifestaciones y protestas que solamente miren los derechos de quienes protestan y se manifiestan pero que no miren la afectación eventual de los derechos y libertades de los demás o lo que pueda ocurrir en materia de seguridad y orden público y además hay que decir que en esa misma línea lo que hace el decreto es olvidar que los tratados internacionales de derechos humanos cuando regulan el derecho a la reunión que es el derecho sobre el cual se construye la figura del derecho a la protesta dicen claramente esos tratados internacionales tanto la convención americana de derechos humanos como el pacto de derechos civiles y políticos que el ejercicio del derecho a la reunión solamente puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley pero también a las que sean necesarias en una sociedad democrática aquí estoy citando textualmente en interés de la seguridad nacional de la seguridad del orden público y aquí hago énfasis o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás es decir, no es el derecho a la reunión o su expresión en el derecho de manifestación o de protesta un derecho que no tenga limitaciones las tiene y las tiene muy claras y las define con claridad el conjunto de normas de derecho internacional en materia de derechos humanos ahora, cuando usted profundiza sobre el decreto levanta un conjunto de ocupaciones que me parece que son al menos para entrar a debatir primero, restringe equivocadamente la motivación para el uso de la fuerza en el artículo cuarto el decreto dice que es el último recurso para proteger la vida e integridad física de las personas incluyendo las de la policía pero solamente la vida e integridad física y yo pregunto ¿acaso las libertades y los bienes no justifican su protección eventual mediante la fuerza si fuese necesario? yo no tengo la menor duda de que sí de manera que de acuerdo con este decreto solamente se podrá usar la fuerza para proteger vida e integridad física si hay unos ataques sobre establecimientos de comercio o sobre viviendas particulares o sobre monumentos públicos por ejemplo ¿no puede usarse la fuerza? ¿no podrá usar la fuerza la policía? pareciera que no de acuerdo con lo que dice el decreto más adelante en el artículo 27 hay una reacción que se debe entender en la misma línea porque dice que la actuación policial solamente puede darse en caso que se pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas aunque aquí abre un poco más la fuerza y dice también sobre los bienes pero no dice nada sobre la protección de las libertades las libertades parecen no ser una justificación de la actuación policial aquí hay evidentemente un ejercicio que necesita un examen más integral y me parece en todo caso que es restrictivo para el cumplimiento de la tarea policial y para el uso de la fuerza y tiene otro conjunto de restricciones que me parece al menos debatible uno obligar aviso previo para el uso de la fuerza eso dice el artículo 29 las autoridades del gobierno y la policía aviso previo del uso de la fuerza y yo me pregunto ¿y cómo ocurre tal cosa? es decir si se produce un acto violento hay que avisar que se va a hacer uso de la respuesta policial me parece que claramente eso no tiene mayor sentido y si no hay un acto de violencia ¿para qué va a usar la fuerza de la policía? en fin me parece que aquí hay evidentemente una contradicción y que no es para nada claro el decreto y lo mismo ocurre con otras limitaciones limita el uso de la fuerza a lo no letal y prohíbe armas de fuego y aquí creo que hay que tener cuidado por supuesto que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en un estado de derecho en una democracia tiene que estar enmarcado a los principios de necesidad de legalidad y de proporcionalidad así tiene que ser no puede ser de otra manera y por supuesto que es el último recurso no puede ser tampoco de otra manera pero pero y aquí me parece que es importante lo que no puede establecerse de entrada es que ese uso de la fuerza tenga que ser no letal eventualmente puede ser letal y llegar a ser necesario para proteger la vida integridad física la libertad o los bienes de las personas si el acto violento supone una vulneración de tal naturaleza que para la protección de sus derechos no quede sino la fuerza letal lo que le corresponde a la fuerza policial es hacer uso de esa fuerza letal en respuesta a esa amenaza o a esa agresión pero fíjese usted el artículo 35 dice que se prohíben las armas de fuego es decir el personal de la policía nacional que intervenga en manifestaciones públicas o pacíficas no puede usar armas de fuego primero no las puede cargar es lo que dice el artículo 32 no lo puede llevar y después tampoco las puede usar ojo aquí yo no estoy diciendo que el ESMAD tenga que usar ojo o mejor preciso tenga que tener y después usar armas de fuego lo normal es que el ESMAD no use armas de fuerza pero después del ESMAD hay una fuerza policial que tiene y debe tener armas de fuego y que eventualmente pueda usar esas armas de fuego que son armas letales si llegan a ser necesarias para la protección de los derechos de la vida integrada física y libertad y bienes de los ciudadanos o de los mismos policías dice también el decreto que el ESMAD será el último recurso y aquí sí he quedado lo confieso doctor Londoño absolutamente confundido el ESMAD debe ser el primero de los recursos no el último es decir en cualquier democracia en cualquier estado de derecho estos escuadrones antidisturbios que están constituidos formados preparados instruidos para el control de las manifestaciones y protestas es el primer recurso del estado cuando hay un exceso en esa manifestación o en esa protesta cuando hay un desborde de esa manifestación y de esa protesta y no el último si usted deja de último ese recurso ¿cuál es el primero? unos policías de línea que por su definición y por su instrucción no están preparados para manejar manifestaciones o protestas yo francamente no lo entendí y déjeme terminar para no alargarme diciendo que además el decreto establece una larga serie de institucionalidades y burocracias paralelas para el control de las manifestaciones que claramente restringen las competencias del ejecutivo en materia de orden público tienen puestos de mando unificados mesas nacionales de evaluación de garantías mesas de coordinación gestores de convivencia comisiones de verificación de la sociedad civil se establecen toda clase de obligaciones en cabeza del ejecutivo de la policía en fin y por último se establece un control previo por parte del ministerio de la fuerza policial del ministerio público de la fuerza policial que me parece sumamente complejo y riesgoso termino diciendo lo siguiente después de ese decreto las protestas ahora sí ya no queda la menor duda no requieren aviso previo no se pueden restringir a falta de dicho aviso y las autoridades solo pueden sugerir rutas y puntos de encuentro nada más sugerencias como le parece a usted doctor Nieto usted ha hecho una exposición magistral sobre este tema déjeme decirle que lo felicito es una exposición perfecta sobre esta cuestión el decreto más peligroso que se ha dictado en mucho tiempo y las armas de fuego usted no mencionó una posibilidad y es que los manifestantes si lleven las armas de fuego y ahora con mayor riesgo porque saben que la policía que los enfrenta va a estar desarmada entonces una policía desarmada frente a hombres armados como le parece el panorama es decir esto es si diga ciertamente no tiene sentido el ESMAD no debe llevar armas de fuego pero el resto de las unidades policiales tienen que llevarlas porque esa es su función sin naturaleza y porque eventualmente son indispensables para cumplir su tarea y la tarea de proteger a los ciudadanos por eso de manera que los ciudadanos desprotegidos frente a unas hordas que pueden ir armadas como les dé la gana porque saben que no pueden tener respuesta entonces la policía con bolillo y los hombres de las manifestaciones con ametralladora esto es inaudito esto es inaudito usted ha hecho una exposición magistral lo felicito doctor Nieto y quedará para la historia si es que esto no esto no lleva al ejecutivo a reflexionar esto de que sea el último recurso el último recurso sea el ESMAD ¿cómo le parece esa posibilidad? eso de que tenga que hacerse mesas de concertación y de diálogo en la calle las pedrea los ataques los incendios y uno con mesas de diálogo no yo no sé yo no sé a quién se le ocurrió redactar y firmar este decreto además por orden de la autoridad judicial y usted lo dijo muy bien y lo expuso de manera magistral también de manera magistral la autoridad judicial